En un mundo real de caos y maldad, la vida se te vuelve sentencial La masa es tan cruel en el que fluye bien, por eso hay que volverse un poco trans Mi ser trans, trans, trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas lo verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el blues, siente el mundo del old school, los dilemas se nos van Si vives trans Su madre lo ve y no lo deja en paz, con toda la rutina y los demás Pero en la ciudad del vivo y del audaz, siempre hay otro lugar para brillar Mi ser trans, trans, trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas lo verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el blues, siente el mundo del old school, los dilemas se nos van Si vives trans La vida se pasa, las noches no alcanzan, los días se arrasan, se van Señor trans, señor trans, señor trans, Mr. Trans, trans, trans te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, elegante siempre está, los problemas lo verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el blues, siente el mundo del old school, los dilemas se nos van Si vives trans Si vives trans